Oh, hola soy Germán y te he puesto una corbata ¿A qué giraste tu cabeza? Música Y si ya se porta mal, dale con el látigo Se sigue portando mal, dale con el látigo Y si se sigue portando mal ya es porque es masoquista Existe una etapa en la vida que viene después de la infancia Esta etapa se llama la adolescencia Etapa en la que dejamos de ser unos inocentes querubines Y pasamos a ser unos seres hediondos que se calientan por todo Cuando llegas a la adolescencia Empiezas a notar algunos cambios O mejor dicho, la gente es la que nota esos cambios Te cambio tu horrendo y asqueroso iPhone por esta hermosa y sensual tapita de yogurt Ok, hola Juan, hola Dejas de oler a flores y empiezas a oler a perro muerto A un perro muerto que no se baña También te empiezas a poner peludo Y ahí te das cuenta que vivimos en una sociedad machista O sea, los hombres nos empezamos a poner peludos Y está bien, pero las mujeres no Las mujeres conocen a una pequeña amiga Que las acompañará por el resto de su vida La depilación Me han dicho que esto de la depilación es súper doloroso Pero la verdad no creo que sea tan doloroso Es un tironcito no más así Yo digo que es injusto Las mujeres deberían dejar de depilarse Quiero a todas las mujeres con las piernas bien peluas Hace frío en invierno Y un par de piernas peludas abrigan bastante La adolescencia es una etapa súper incomoda Porque es la etapa donde aprendes Y una de las cosas que aprendes es el sexo Si tienes suerte lo aprendes por tu cuenta Wikipedia Por un tipo en Youtube O que se yo Y si no lo aprendes así Eh... ¿Papá? Hijo no deseado Dime ¿De dónde vienen los bebés? Mira Cuando un papá y una mamá se quieren mucho Ajá El papá y la mamá se toman de la mano cariñosamente Hmm Luego el papá agarra a la mamá Y la tira contra la pared y ¡Oh, sí, Johnny! ¡Tu papá! Y quedas traumatizado de por vida La adolescencia también está marcada por la primera vez Ya tú sabes Ese momento por el que esperaste tanto tiempo Ese momento en que cambiara tu vida para siempre Ese momento por el que tanto tiempo has practicado Papapapapapapapapapapapapap.. No importa cuanto hayas leido del tema No importa cuantos videotutoriales hayas visto En el momento sigues sin tener ni la menor idea de que carajo hacer Ok aquí estamos Siye, ¿emdoors? ¿Qué hacemos? Quidémonos la ropa al mismo tiempo Ok a las tres Ok Uno... Dos... Tres ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Otra primera vez Que sinceramente es mucho mas importante Ohhhh. Cállate. Es la primera vez que te enamor Que te enamoras Que te enamoras Afrontémoslo La primera vez que te enamoras somos bastante idiotas Estamos como Te conozco hace 3 días Pero eres el amor de mi vida Somos el uno para el otro No puedo vivir sin ti Tú y yo estamos destinados a estar juntos hasta el fin de nuestros días Y una semana después Me aburrí de ti y ya encontré a alguien más ¡Oh! ¿Por qué? Y luego te pasan los siguientes años de tu vida con esta cara No tengo alma Voy a decir algo en nombre de todos los adolescentes que estén pasando por la enseñanza media High school, la secundaria O como carajo le digan Queridos profesores A nadie le importa donde está la X Uno se pasa la mitad de la adolescencia buscando la X Y cuando la encuentras La idiota se pierde de nuevo Y hay que buscarla otra vez en la siguiente prueba Es peor que Waldo Bu- Ah no La adolescencia también es bastante confusa No eres un niño Ni eres adulto Estás en medio No eres nada Eres muy chico para algunas cosas Y muy grande para otras Mamá ¿Qué me vas a regalar para el día del niño? Hijo ya está muy grande como para que te regale cosas por el día del niño Pero mamá Y para otras Hola Hola Quiero un ron, una botella de pisco, dos cajetillas de cigarro y una cerveza por favor Ya y tú ¿Qué edad tienes? 16 Pero tú no puedes comprar alcohol, eres un niño Yo soy un hombre grande Soy un hombre grande Ya le saqué la ruedita chica a mi bicicleta Cuando eres un adolescente Está descubriendo quién o qué eres Buscando una identidad Como yo era medio indeciso Fui todo al mismo tiempo Era un emo skater vegano hipster Que escuchaba hip hop y por las noches era Batman También se caracteriza Por ser la etapa en la que hacemos cosas Y luego nos arrepentimos ¿Adivina qué hice? ¿Qué hiciste? ¡Me hice un tatuaje! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Dios! ¡Serás el tipo más genial de toda la población! 10 años después Impresionante currículum señor Garmendias Jeje Soy uno de los mejores ingenieros Egresado de una de las mejores universidades del país Y me encantaría trabajar con ustedes Fuera de mi oficina Ok Sabía que me lo tenía que haber hecho en el poto ¡Pregunta! ¿Alguna vez has hecho algo de lo que ahora te arrepientes? Yo una vez estaba con unos amigos en un techo super alto Y uno me dijo Te apuesto a que no saltas Yo como soy idiota salté ¡Pah! Caí mal Rodé como cerdo con patines Y ¡Pah! Cabeza contra el suelo Desde entonces tengo este problema de que cuando hablo mucho me desmayo Por ejemplo el otro día estaba En fin ¿Recuerdan que les dije que haría un video especial? No El asunto es que aún no lo termino No Así que lo voy a subir la próxima semana No se preocupen estoy seguro que lo van a amar Lo van a amar más de lo que aman levantarse tarde Más de lo que aman chupar la tapa del yogurt Más de lo que aman comer Ok no tanto Pero igual Bueno ya lo verán En fin eso ya lo dije Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor clic en el botón me gusta de acá abajo No olvides suscribirte Subo videos todos los viernes Sígueme en Facebook y Twitter Madafaka Un saludo a Emilio y a Rosa 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 la maravillosa Un abrazo y un high five psicológico Y nos vemos el próximo viernes Chao chao Un saludo a Emilio y a Rosa UUUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUH HAAAHHH